ya tenemos limpio vacío esta tablita es de la tienda de walmart y creo que todavía la sigo viendo yo la compré hace tres años pero yo las he seguido viendo en walmart así que si quieren una vayan a walmart esta tablita que es de target me gusta para poner mis tazas pero ahorita lo voy a poner mis tazas aquí y ya después les estaré colgando en esta área de aquí arriba entonces por ahorita así es como lo vamos a tener vamos a decorar primero aquí que no vamos a poner muchas cosas esta es de target de una charolita de conejito pero vamos a usar nada más la base para poner una galletera que me parece que también es de target o si no es de dollar general una de las dos creo que es dollar general puse oreos aquí miren me encantó cómo se ve y ahí en vez de flores estaré poniendo galletitas tengo mi syrup de vainilla para el café y no puede faltar obviamente mi azucarero y aquí quiero poner una tablita para la cuchara pero pues ahorita todavía no lo he encontrado así que ahorita va a estar así ahora sí en el área de las tacitas solamente voy a estar poniendo dos tacitas que es esta que la compré yo en dollar general y esta obviamente que es de target estas dos calabacitas una dice blest y éstos son de javi lobby y la de tenso de este lado ahí está en el área de esta parte que está al lado del otro lado del zinc nada más voy a poner esta charolita que es de walmart bien qué bonita está me costó solamente 6 dólares de hecho ayer la compré está muy bonita y la vamos a poner en esa esquinita voy a poner este florito con estas flores que son de target y el florito es de la tienda de segunda lo compré creo que en el goodwill ahí voy a poner esta vela que me fascina que dice cookies and cream y huele delicioso de verdad me encanta la tapita se me hace perfecta para la cocina pero es una velita no les enseño ya la he perdido en esta esquinita y esta cosita lo acabo de comprar en dollar tree es para pagar las velitas sin que les soples y nada más lo voy a poner ahí y las servilletas y ahí me gusta que esté vacío no me gusta tener muy llena mi cocina ok ya en esta área de la cocina que donde está la estufa está para acá y este es es un lado de la estufa eso yo ya no tenía de decoración que era mi tablita mi azúcar y mi pimiento pues está poniendo ahora esta tablita aquí que es de target en esta esquinita y aquí voy a poner el flore dicho que compré en hobby lobby se acuerdan que era para la sala pero se me hizo ya después muy chiquito y estas florecitas se compré en hobby lobby me costaron 3 99 y obviamente estaban al 40 por ciento porque es otoño entonces vamos a poner estas completos ronitas y como les dije que quería incorporar negro y color vino en la casa de en la decoración entonces ahí está vamos a ponerlas aquí están muy bonitas porque tienen como unos los del arbolito se ve muy bonito y por último en esta área voy a poner la canasta que compré en h&b y aquí tengo todo lo de mías los dos suizas estos son para el arroz y esto van a ir en esta esquinita y cuando lo necesite ahí lo vamos a agarrar esta camiseta la venden en target por cinco dólares pero yo no la encontré en target porque ya cuando fui ya no estaba y la compré en h&b y me salió a ocho dólares mucho más cara pero bueno así me encanta cómo se ve esta esta esquinita me fascinó sencillo pero se ve súper súper con y pues ya sí aquí está la estufa voy a poner mi charlita que compré en general y está muy bonita aquí nada más para que se vea bonito no tiene nada dentro y ahí quedó esquinita de la estufa esto que ya lo tenía yo esto ya es decoración que queda aquí puse este jarroncito que es jabilado y la flor es de jabilado y también y obviamente cambiamos la sal para la calabacita y aquí está en contra de la cucharita si vieron el vídeo pasado de las decoraciones no había encontrado la cucharita pero ya la encontré y así es como se ve esa área me encanta aquí vamos a estar poniendo esta servilleta café y pues ya en la isla saben que yo tenía este jarrón que es de hobby lobby estas flores son dos ramitos y son de la tienda de walmart ahí los compré hace unos dos añitos yo creo pero aquí tengo otros planes voy a cambiar estas flores por unas flores secas entonces todo donde vean flores como aquí en la sala y en el comedor voy a estar poniendo flores secas pero por ahorita así vamos a estar hasta que encuentre las plantitas perfectas las plantitas perfectas y ustedes estarán viendo el vídeo una vez que las encuentren y ya por último el área del comedor voy a poner estas que como ya les mencioné antes se estarán cambiando pero por ahorita estas van a estar y también son de la tienda de walmart y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas me recomendaron que pusiera uno más grande y eso fue lo que hice. Este libro que también es de esa misma tienda es un libro muy bonito como vintage viejo, pero es una cajita para como poner tramotos y eso. Vamos a poner este de este lado, el jarrón arribita, así. Voy a usar estas flores que son de Hobby Lobby, son flores tipo secas, se ven muy naturales la verdad y me gustan mucho, así que son tres ramitos que los vamos a estar poniendo aquí. Y esta tirita con piedritas que yo la compré por Amazon, que tiene mucho, como dos años, cuando me mudé a la vano. Y estaba ahí, envuelta en la maceta, en el jarróncito. Esta también la compré en Hobby Lobby, me costó 11.99 con un 40% de descuento y es negra. También quería incorporar tonos negros, así que esta solamente ahí al ladito, así, de esa manera, se ve muy, muy bonito. En los sillones, las únicas dos cositas que voy a poner va a ser la colchita que compré, esta en Walmart, que es un color súper bonito. Y este cojicito de calabacita, aquí está, está bien bonito, lo compré en Ross el año pasado. Así que vamos a abrir esta. Vamos a ver si tiene más celosa. Ay, si tiene más, vamos a quitárselos. Aquí traje unas tijeras. Está súper grandota y súper colchoncita, bien tapada, para que te tapes muy bien. Miren qué bonita está. Así que vamos a ponerla. Ok, la colchita, nada más la vamos a poner en esta área. Y a tal vez después compré más cojincitos. Pero en la sala no me gusta tener muchos cojines en la sala, así que solamente voy a dejar la colchita. Y no sé si poner esta aquí, en esa esquinita, o déjenme les diseño en donde más. Se les hace más bonita en este sillón que en el otro. Ustedes díganme, leen sus comentarios. En esta área compré esta en la tienda de Dollar General por 6 dólares. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner las calabacitas que yo ya había comprado en Hobby Lobby hace mucho. Es un paquetito de tres, de varias, pero voy a usar solamente blancas, porque traía verde y blancas. Estos para darle como que el colorcito campeón. Y solamente así. Muy sencillo, nada más así. Pues tiene un fondo bonito en YouTube y van a encontrar muy lindos fondos. En esta área, de aquí abajito, lo que voy a estar usando es este librito, que también es para meter remontos o cualquier cosita. Y lo vamos a poner aquí abajo. Y este que compré en Dollar General por solamente 3 dólares. Está demasiado bonito, rústico y muy, muy padre. Y eso es todo. Y eso es todo. Y eso es todo. Y eso es todo.